Virgen de la carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro. Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. Te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido. En cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y en la esperanza el racimo. Virgen de la carrodilla, es todo lo que pedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!